Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Moreno desde la sede principal de Noticias de Mundo Hispánico, ubicado en Atlanta, Georgia, donde hacemos monitoreo constante de todas las noticias que marcan impacto a nivel nacional, regional e internacional. Y vamos de inmediato con lo último respecto al caso de un joven, un pequeño de 13 años, quien perdió la vida tras morir congelado. Esta historia ha llenado de dolor y desolación a familiares y también a la comunidad en esta zona. Vamos a ver entonces esta historia de un niño de 13 años que murió congelado tras escaparse de su casa durante una tormenta de nieve en Iowa, según han informado las autoridades. Corey Brown fue encontrado sin vida el pasado domingo, cinco días después de desaparecer, luego de que sus padres le quitaran el celular como castigo, lo que enfureció al menor. El caso ha llenado de tristeza a la comunidad y ha servido como llamado de atención a los ciudadanos sobre las condiciones de frío extremo que se registran en el 75% de Estados Unidos. En este momento no hay evidencia o información que indique alguna actividad criminal relacionada con la desaparición del niño, señaló en un comunicado el Departamento de Policía Local. En el comunicado también se dejó claro que esto sigue siendo una investigación activa y que todos los escenarios posibles serán investigados mucho más a fondo. Durante la desaparición de Corey, las temperaturas descendieron brutalmente por debajo de los cero grados, mientras que la nieve se acumulaba en las calles de este pequeño pueblo en donde él vivía en Iowa y donde hoy la comunidad se llena de dolor y de tristeza con lo ocurrido. La última vez que fue visto el pequeño, antes de encontrar su cuerpo sin vida, vestía gorra, camiseta roja, pantalón negro y se encontraba cerca de sus viviendas. Pero no solamente las bajas temperaturas han cobrado la vida de este menor. En todo el país se han registrado al menos cuatro muertes más relacionadas con esta ola de frío que se intensifica en todos lados. Y es que una intensa ola de frío ártico envolvió el área conocida como medio oeste de Estados Unidos y también ha forzado al cierre generalizado de escuelas, oficinas e incluso llevó al servicio postal de país a que tomara la rara decisión de suspender la entrega de correo en una amplia zona de la región. Muchas actividades normales se suspendieron y los residentes se amontonaron en el interior de sus viviendas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas críticas debido a una de las masas de aire más frías registradas en el año, según reporta Associated Press este miércoles. El frío intenso es el resultado de la división en el vórtice polar que permitió que las temperaturas descendieran mucho más de lo normal en el sur. Los funcionarios de toda la región se enfocaron en proteger a personas vulnerables al frío, incluyendo a los indigentes, a los adultos mayores y a quienes viven en zonas precarias. Algunos autobuses se convirtieron en refugios móviles con calefacción para alentar a las personas sin hogar a salir de las calles en ciudades como por ejemplo Chicago, donde el pronóstico para la noche de este miércoles indica que las temperaturas eran tan bajas como 21 grados, es decir, 29 grados centígrados, con una sensación térmica de menos 49 grados. Algo histórico. Para ponerlo un poco en perspectiva y que usted pueda entender un poco la magnitud de lo que está viviendo el día de hoy la ciudad de Chicago y sus ciudadanos, es que las temperaturas están incluso más bajas, o se siente más frío que en la Antártida y que en algunas zonas del Montes Éveres. También es importante destacar que miles de vuelos han sido cancelados, productos también de estos se ha ocasionado caos en las carreteras y el peligro de congelación es latente. Gobernadores en Wisconsin, Illinois y Michigan han declarado ya emergencia debido a los serios problemas y riesgos que esto puede ocasionar en las vidas de las personas. Mientras tanto en Minneapolis, Milwaukee, Chicago y Detroit, las ciudades hacen esfuerzos inminentes para dar refugio, como les decía, a los desamparados, a las personas que viven en las calles. Otra importante información que podemos decirle a esta hora es que al menos cuatro decesos, es decir, la pérdida de cuatro personas ha sido registrada, vinculada con estas temperaturas gélidas. La ola invernal es la más fría en daños y está afectando a gran parte del país. Esta información es una información que continúa en desarrollo, que nosotros vamos a estar llevándoles a través de todo el día y tan pronto sea necesario. Lo que observan ustedes son imágenes de entonces esta fuerte ola de frío que entre las ciudades que ha golpeado duramente, una de las ciudades más afectadas es Chicago. Como les decía, en Chicago el día de hoy, pues las temperaturas van a ser tan bajas que incluso va a ser más frío que en algunas zonas del Monte Céveres y también de la Antártida. Algo que no se veía desde hace 25 años y que muchos achacan esto al calentamiento global y los cambios que se están registrando en el clima. Estas son imágenes que nos llegan a través de Associated Press de cómo se vive entonces estas bajas temperaturas en Chicago. Por ahora las autoridades lo que recomiendan es mantenerse en casa si no necesita salir, que si va a salir que se abrigue bien porque hay incluso riesgo de congelación instantánea. Es decir, si usted no está abrigado de la manera adecuada en Chicago y sale, usted pudiera tener un ataque de hipotermia inmediatamente, pudiera tener una congelación instantánea. Los puntos más vulnerables que recomiendan y deben estar bien protegidos del frío son por ejemplo los dedos en las extremidades, en los pies, en las manos, las orejas, la nariz. Son puntos donde deben estar bien abrigados y que son mucho más vulnerables al frío. También les invito a que compartan con nosotros imágenes, fotografías y videos de cómo se encuentra el clima en su zona, si está en Chicago o en alguna de estas áreas del país que se están viendo duramente afectadas por esta ola de frío. Puede compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales sus fotografías y videos que nosotros vamos a estar colocándolo a medida que transcurra el día para llevarles detalles a toda la comunidad hispana a nivel de Estados Unidos de qué es lo que estaba ocurriendo. Por lo pronto es la información que tenemos ahora respecto a esta ola de frío y la información también que le dábamos sobre la terrible noticia que hoy llena de dolor y de luto a la comunidad en Iowa luego de que un niño de 13 años murió congelado tras escaparse de su casa durante una tormenta de nieve, según han informado las autoridades. Lo que sabemos es que Cory Brown, el niño que ve en la fotografía, fue encontrado sin vida el pasado domingo, es decir, cinco días después de desaparecer, luego de que sus padres le quitaron el celular como castigo, lo que enfureció al menor, según la información que ha proporcionado las autoridades. El caso ha llenado de tristeza a la comunidad, pero ha servido como un llamado de atención a los ciudadanos sobre las condiciones de frío extremo que se registran en el 75% de los Estados Unidos. Es decir, que sirva esto también de ejemplo para que las personas vean lo duro que están las condiciones afuera en la calle y que debe salir bien abrigado. En este momento no hay evidencia o información que indique sobre alguna actividad criminal relacionada con la desaparición de este niño, señaló la policía local en un comunicado referente al caso de la muerte de este pequeño por congelamiento. El comunicado también deja claro que este caso sigue bajo investigación activa y que todos los escenarios posibles serán investigados a fondo. Durante la desaparición de Cori, las temperaturas descendieron brutalmente por debajo de los cero grados, mientras que la nieve se acumulaba en las calles del pequeño pueblo. La última vez que fue visto el pequeño, antes de que se encontrara su cuerpo sin vida, vestía con gorra, camiseta roja, pantalón negro y se encontraba cerca de su vivienda. En la información entonces, de esta manera vamos despidiendo este contacto informativo desde la sede principal de Noticias del Mundo Hispánico ubicada en Atlanta, Georgia, donde vamos a continuar dando seguimiento a esta ola de frío que azota a cerca del 75% de todo Estados Unidos. Desde acá, desde Atlanta, Georgia, donde se encuentra la sede principal de Mundo Hispánico, también se pretendía que iba a caer nieve entre 1 a 3 pulgadas el día de ayer y como se está llevando a cabo acá el Super Bowl, esto hizo que las autoridades se activaran en la zona y tomaran las precauciones necesarias. A pesar de que la nieve no cayó en la magnitud que se esperaba, sino en menor cantidad hacia el norte del estado, las temperaturas están bien frías y se podría decir que un poco más bajas de lo normal. Aquí usted me ve de saco y bien caliente porque estamos dentro de los estudios, pero afuera el frío es bien fuerte y la verdad que hay que salir bien abrigado también para prevenir alguna enfermedad. De esta manera me despido de ustedes, yo soy Carlos Moreno, me puede encontrar en Instagram y en Facebook como Carlos Moreno Reporta, donde atiendo todos sus comentarios, inquietudes y denuncias las 24 horas del día.